Fragmento tomado del cuento Talpa de Juan Rulfo Desde nuestros corazones sale para ella una súplica igual, envuelta en el dolor, muchas lamentaciones revueltas con esperanza. No se ensordece su ternura ni ante los lamentos ni las lágrimas, pues ella sufre con nosotros. Ella sabe borrar esa mancha y dejar que el corazón se haga blandito y puro para recibir su misericordia y su caridad. La Virgen nuestra, nuestra Madre, que no quiere saber nada de nuestros pecados, que se echa la culpa de nuestros pecados, la que quisiera llevarnos en sus brazos para que no nos lastime la vida, está aquí junto a nosotros, aliviándonos el cansancio y las enfermedades del alma y de nuestro cuerpo aguatado, herido y suplicante. Ella sabe que cada día nuestra fe es mejor porque está hecha de sacrificios. Eso decía el señor cura desde allá arriba del púlpito, y después que dejó de hablar, la gente se soltó rezando toda al mismo tiempo, con un ruido igual al de muchas avispas espantadas por el humo.